En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, palabra definitiva que Dios revela al mundo, esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos Cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados No hagan como ellos, porque el Padre de ustedes que está en el cielo sabe bien lo que les hace falta antes que se lo pidan Ustedes oren de esta manera Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Que venga tu reino, que se haga tu voluntad, en la tierra como en el cielo Damos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes La palabra de Dios en este día viene a recordarnos Que no consiste en el mucho hablar la calidad de la oración Quisiéramos aprender de Cristo a recurrir a las palabras esenciales Las que hoy día nos recuerda cuando nos comparte su modo de orar Su manera de acercarse al Cagador Cuando decimos el Padre nuestro O cuando oramos de manera espontánea con otros términos Que no pensemos que hay que entrar en tanto detalle, en tanta verborrea Que la palabra de Dios, como nos recuerda hoy día en la liturgia de la palabra Nunca vuelve al Padre sin haber producido fruto Ojalá que las nuestras también puedan fecundar y llenar de vida nueva a cada uno de nuestros hermanos Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por medio de aquel que es la palabra Los bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias!